Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal está mi pico? ¿Está mi gente? Jarmurto, que guapete En este parte se ha pido, dido, tócate a las pelotitas Bueno chavales, en el día de hoy estoy con información muy muy interesante Así que vete a mando a tu tía, vete a mando a tu abuela, vete a mando a tu vecina Y vete a mando, por supuesto, al tiranosaurios Rex ¡Tócate a los huesetes! ¡Vamos al lío! Bueno chavales, que sepáis que los creadores de Ark acusan a Sony de obstaculizar el crossplay Digamos que en Playstation 4 ha vendido muy bien Y una de las metas de sus desarrolladores, el estudio Willcard Siempre ha sido el de poder permitir a los jugadores de nuestra consola Compartir servidores y partidas con los jugadores de Xbox y los de PC Lo que se llama juego cruzado o crossplay Entre versiones Como ocurre, por ejemplo, el online de Street Fighter V Entre Playstation 4 y PC Por ejemplo, este título lo tiene implementado Y tiene esta opción Por lo cual hay gente que está jugando online al Street Fighter V de una Playstation 4 Y también están jugando en PC, ¿vale? Están jugando entre ellos Seguimos Luego también prometen que este juego cruzado en realidad es funcional en sus Ark Survival Evil Internos y propios Que en sus oficinas juegan sin problemas con las tres versiones cruzadas Pero que los consumidores no podemos disfrutar de este crossplay Porque Sony lo ha impedido y obstaculizado Critica Jeremy Stiergel ¿Vale? Tócate los juguetes Fundador del estudio y máximo responsable del Survival de Dinosaurios Que a la compañía no parece gustarle la idea de mezclar a sus usuarios con los demás Esta crítica ya la hemos escuchado Quizá no de forma tan clara Pero sí viniendo a decir lo mismo los responsables de juegos como Rocket League o Minecraft Por lo que no parece ser una acusación sin fundamento Sino que vendría a reflejar algo que realmente está pasando Y que es difícil encontrar juegos de Playstation 4 Que permitan jugar junto a usuarios de PC o Xbox Y yo hasta lo vería que está muy bien Pero ¿Por qué está rechazando Sony todo esto? Cuando estaba Playstation 3 y Xbox 360 Digamos que Sony en aquel entonces Cogió y se lo comentó a los de Microsoft Para ver si querían hacerlo del juego cruzado Y cogió Microsoft y le pegó con las puertas en las narices a Sony Y ahora resulta que vienen ellos donde Sony A querer a toda costa lo del juego cruzado Y al parecer a Sony ya no le interesa ¿Vale? Es decir, es como un rencor que tiene Sony Por lo tanto ahora tampoco hay que criticar tanto a Sony Por no querer hacer todo esto Ni mancharle en ese aspecto lo que viene siendo la imagen Porque si a ti te han hecho una cosa Y luego te la devuelven Digamos que estás en lo justo ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme, suscríbete Díselo a tu tía, díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena, me la manda Si no, vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós